Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahorita vamos a abordar un tema sobre qué tiene que ver con la literatura y para ello pues está aquí Becker Díaz, el promotor de Cultura y nos viene a hablar sobre no existe el buen gusto literario, pues nos va a explicar un poquito más sobre para qué hijo mente a la literatura. Buenos días. Buenos días, Darlene, ¿qué tal? Bien, comentanos un poco sobre este tema de no existe el buen gusto literario. Sí, esta es una charla que he querido tener desde hace algún tiempo y qué mejor lugar que este porque lo que queremos es apercibir en contra del elitismo dentro de la literatura y más aún dentro de la literatura nacional entre escritores, pero más que todo entre lectores. La comunidad lectora es una, en Nicaragua, una comunidad que está un poquito como dispersa y está empezando a ver cómo se logran reunir los criterios entre todos, pero hay una cosa que a través del tiempo y quizá no suceda solamente acá en nuestro país sino en todo el mundo, nos suele separar y es esto que vamos a comentar que es el buen gusto literario y lo pongo así entre comillas porque en realidad para empezar, si se trata de un gusto, es algo completamente subjetivo como casi todas las cosas que hacemos o que consideramos los seres humanos que objetivamente solo podríamos decir quizá la ciencia o las matemáticas que son ciencias duras eso, que no existe realmente porque desde el momento en que una cosa es subjetiva es algo que yo lo veo de una manera, vos podrías verlo de otra, él podría verlo de otra y al final de lo que se trata es de disfrutar el proceso, de disfrutar el acto de la lectura de volverlo ameno y de poder compartir con los demás. Entonces al momento en que nosotros decimos, ve, él tiene buen gusto para leer o él lee cosas que no son buenas, estamos como poniendo una barrera entre lectores entre los mismos de la comunidad y como que de alguna forma nos volvemos elitistas y decimos, bueno, ya sé que a él no le voy a pedir recomendaciones, a él sí, a él no, a él no y el lector puede comenzar con lo que él quiera, puede comenzar de la manera que a él le guste puede comenzar leyendo solamente los chistes que salen en la sección del domingo, no sé cuando leíamos con Dorito, por ejemplo, que creo que ya no sale y de ahí un proceso evolutivo el lector que se dedica, el lector que se va metiendo poco a poco en la lectura va a ver que eventualmente va a terminar leyendo cosas mucho más complejas que no por complejas son mejores que las anteriores siempre que el proceso sea ameno es completamente válido O sea que tiene que ir poco a poco, pues ya decía, no necesariamente te vas a leer un libro digamos bien importante, tiene que ir al suelo entonces eso va naciendo, se va desarrollando debería de ir naciendo a mí me gusta mucho poner el ejemplo que viví yo de mi secundaria a nosotros nos pusieron a leer la metamorfosis de Franz Kafka en primer año teníamos 11, 12 años a lo mucho la gran mayoría quedó totalmente desilusionado del libro porque era un hombre que se convertía en cucaracha y la familia lo maltrataba y no cabía eso en nuestra mente, no lo pudimos comprender y tenía apenas 50 páginas el libro algunos sí nos gustó y quisimos leer un poquito más acerca del autor pero bueno, era como esa intención del maestro de decir les voy a implantar este tipo de literatura para que ellos desarrollen una actitud crítica pero la actitud crítica podría desarrollarse perfectamente leyendo el principito ya, cuando vemos que hay un hombre que está en un planeta y que es alcohólico o que hay un rey que está en otro y que le gusta dar órdenes pero órdenes razonables entonces de ahí mismo se puede empezar a hacer una actitud crítica con un niño que ve una boa en lugar de una boa que devoró un elefante en lugar de un sombrero y de ahí con esas pequeñas alegorías se pueden empezar a desarrollar personas con actitud crítica ahora, digamos en este caso tocas algo muy importante que es los niños pues tiene que ser algo, digamos, cómo hacerse de inicio tiene que ser llamativo, con muchas imágenes en vez de texto eso va al suave debería ir al suave, debería ser muchísimo más pictórico para los niños porque ellos suelen devorar a través de esa vista y de los colores y que pintan esto y lo otro que de repente pintan personas verdes, rojas, azules y no necesariamente del color que suelen serlo pero es por eso mismo, porque están en la etapa en que su creatividad aflora pero aparte de eso hay un error que comete mucho el padre de familia e incluso el maestro y que tiene que ver con lo mismo que decimos del gusto literario que decirle, lee algo que te sirva esa es una frase que debería estar sepultada ya lee algo que te sirva ¿qué se puede leer que no nos sirva? todo, todo, incluso las notas de prensa que estén con errores ortográficos si lograste descubrir el error ortográfico te está sirviendo porque te das cuenta de que sí sabes algo ya, de que está corrigiendo cosas como esa es verdad hay escritores que no escriben de una forma muy compleja pero para darnos cuenta necesitamos leer a esos escritores a nosotros, bueno, en la comunidad la comunidad lectora suele ser muy como muy dura y muy tosca con el escritor este Pablo Coelho porque suelen decir que escribe para las multitudes y que escribe cosas bastante simples que no le falta razón en ciertas cosas pues pero para una persona que quiere acercarse a la literatura es un excelente escritor es una excelente manera de acercarse a la literatura con el alquimista, por ejemplo que es una obra que nos habla sobre la vida sobre llevar, buscar nuestros sueños cosas como esa y después van a meter a lo oscuro que es la filosofía de Schopenhauer, por ejemplo ya que se quieran desilusionar de la vida que son cosas un poco más complejas muchísimo más complejas pero ya pasó un proceso que tenía que ir llevando ahora hay personas digamos que les gusta leer cosas románticas otros que no pero al final ya decía siempre se aprende algo a mí por ejemplo yo desluzco con el romance a mí no me gusta para nada pero el otro día me encontré una novelita ahí entre nostálgica y alegre y me terminó emocionando y la disfruté bastante y son esas gratas sorpresas que uno puede encontrar cuando se da la oportunidad de abrirse un poco más a salir un tanto de su zona de confort porque las zonas de confort nos ayudan a estar justamente de esa manera conformes con nosotros mismos y no nos permiten una evolución hay una cucaracha en el fondo del océano que lleva más de dos millones de años de que no presenta un solo rasgo de evolución ¿y por qué es? porque su entorno no ha cambiado absolutamente nada entonces nosotros nos volvemos cucarachas cuando no nos damos la oportunidad de explorar un poquito más allá de nuestro gusto literario Ahora, vos decías algo importante la comunidad literaria está dispersa en este caso digamos que es lo que hace falta en este caso para pues llegar a tener digamos esos mayores acercamientos esas reuniones donde pues abordan diferentes temáticas porque pues obviamente cada quien lee diferentes tipos de libros, novelas Yo pienso que debemos terminar de comprender el poder que tienen actualmente las redes sociales y terminar de creérnoslo porque prácticamente al día de hoy si no tenemos una vida activa en los círculos sociales virtuales es como si no lo tuviéramos en realidad ya como no tener Facebook es no existir si no está en Facebook no existe el negocio cosas como esa y la comunidad debería empoderarse un poco más de eso o sea, postear una historia acerca del libro que estás leyendo de repente alguien está leyendo el mismo libro y ahí comienza un hilo de conversación y así he encontrado algunos amigos dentro de la comunidad y me he dado cuenta de que si hay bastantes lectores pero están un poco ahí como todavía como que estamos en la caverna Ahora, digamos entonces que hace falta como la creación o la concentración de ese grupo literario que también se han venido promoviendo bastante aquí en el país sobre todo pues hemos visto que la mayoría de los que tienen ese incentivo son las personas jóvenes Sí y eso es grato y también es sorprendente pero también nos dice que viene algo muy bueno más adelante porque ya están ya están empezando a crear a hacer comunidad a comunicarse entre ellos entre nosotros estamos formando una especie de rizoma que eventualmente va a dar buenos frutos y va a hacerse va a hacer sonar en el país Ahora, en el caso de ustedes ¿tienen algún grupo donde las personas tal vez que pues están viendo y les gusta la literatura les gusta leer pues tal vez están interesadas en ser parte de esos grupos compartir mayor tiempo también pues ya si sea por la pandemia pues esos grupos como que se habían digamos como exactamente y había sido a través de las redes sociales pero me imagino que ya están retomando esas reuniones donde todos se pueden concentrar Sí, ahorita están como apostando por la hibridación existe bueno hay varios varios clubes de lectura clubes de incluso hasta de escritores personalmente los que yo conozco y a los que soy más asido son bueno está el de Pablo Antonio Cuadra que está en Ispamer tenemos el Club Azul Nica que lo pueden encontrar en Instagram así Club Azul Nica es un club literario se leen cosas diversas desde romance histórico hasta no ficción tenemos el Club Cronopio y Fama tenemos el Club de Ela hay uno que se llama Yo Leo Noveles hay otro que se llama Yo Leo Lonica cosas como esa todo esto lo pueden encontrar en Instagram ustedes pueden buscar en Nica y van a darse cuenta de que hay una comunidad y que no somos tan no sé así como elfos que solo leemos cosas raras no en realidad leemos variedad y podemos irnos quitando deconstruyendo esa imagen de que el lector ha sido una persona que lee cosas oscuras o que muy muy complejas o sea yo perfectamente puedo andar este libro de Richard Dawkins que es un científico como mañana puedo tener en mis manos uno de cuentos infantiles y no por eso de meditar al lector ¿Recomendaciones? sobre de literatura en general bueno yo ahorita le recomendaría bastante hay un libro que se llama Nada de Carmen Laforen que es muy muy bueno muy bonito y puede inspirar tanta nostalgia como simpatía y si quieren leer algo que les despierta un tanto la temeridad como persona pueden leer Nada que de otra doctora Jane Teller que se pues invita un poco más al pensamiento como ser humano y a ponernos mente entre nosotros de las cosas que le estamos haciendo a los niños a los adolescentes y nosotros mismos como adultos bueno muchísimas gracias nosotras nos vamos a una pausa comercial usted no le cambia reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni www.canal12 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 CC por Antarctica Films Argentina